La desnutrición crónica en la niñez guatemalteca ha tenido una reducción de 8% en los últimos siete años, según el Cuarto Censo Nacional de Talla y Peso en Escolares de Primer Grado de Primaria del Sector Público, presentado hoy por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN, y el Ministerio de Educación, MINEDUC. El estudio se llevó a cabo en el 97% del territorio, en infantiles de entre 6 y 9 años con 11 meses. La investigación refiere a que la condición nutricional de la infancia es de 37.6% en comparación con el censo efectuado en 2008 de 45.6%. Además, el censo detalla que la mejora se registra mayormente en niños y niñas de 8 y 9 años, siendo el área rural donde se evidencian más casos con un 41.7%, frente a la urbana con un 20.9%. El noroccidente del país, sobre todo Huehuetenango y Quiché, tienen alta vulnerabilidad con un 54.9%, mientras que la región metropolitana y Petén presentan mejores proyecciones a futuro. Al menos 138 municipios presentan prevalencias mayores al promedio nacional, y Huehuetenango tiene la más alta vulnerabilidad al ubicar a 10 de sus municipios entre los primeros 10 con más presencia de ese problema alimenticio. Germán González, secretario de la CESAN, dijo que la desnutrición infantil es un indicador que necesita ser actualizado constantemente. Hemos conocido los datos del Censo Nacional de Talla en Escolares 2015, en donde la prevalencia de la desnutrición crónica es de 37.6% en los niños escolares de primer grado de primaria, 8 puntos porcentuales menos que la última medición en el año 2008. Para DCATV informó Carlos Alonso. ¡Gracias!